La pista de Salta Mañana se va a regresar el campeonato principiante amateur También va a haber una demo de profesionales como Marcos Kipes, Luzano Canave, Gonzalo del Toro Así que vamos a vivir un buen fin de semana con campeonato, inauguración y muchas fiestas Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!